Música Música Madre de golpe, ¿no? Si, o noventa, si, no se Hazard, vamos Ojo Ahí está, vamos Hazard Vamos Hijo de puta Si, vamos Unís Ahí está Grande Estaba ahí Primero de los tres que te he dicho Ya va uno, chavales Ya va uno, ahí está Bien, hombre Bueno, central de la Premier Ojo, tiene buena pinta Central de la Premier, 75 de ritmo Aceptable para un central, y luego más de 80 en Defensa y físico, bueno No pone precio, tío, todavía Puede, puede valer algo Ahora miramos, si no, Rey A ver Pero bueno, ha tocado unís, ha dicho pollo, van a tocar tres Puede ser He dicho tres Yo no esperaba ninguno Otro Rackitis Ojo ¿Pollas? Si, vamos Dos mil seguidos y encima Dime precio, por favor Que ya van dos Vamos Ostia Eso es Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis No pone, no pone Mira Cristiano, mira Cristiano Díganme precio, porque van dos y queda otro pollo Están pujando sesenta mil y quedan siete minutos Uff No, ese vale más de cien Ese, ese, ese que me aconsejáis Yo te aconsejaría venderlo ya Yo creo que esta no, osea, después del directo yo creo que sería venderlo o ya casi Yo incluso ya, eh Eh, ¿Cuántos estabais diciendo? 60 mil empujando? Si, ya han quedaban diez minutos, osea que Y no hay más, solo, bueno, ¿cuántos hay? Habrá unos cuantos Ahí hay uno, ¿cuántos? Hay bastantes Yo le metería cien, eh Ostia, no sé lo que he hecho Ah, al club, lo he enviado al club Lo he guardado al club Bueno, luego cuando acabe lo pondré a vender y ya está No iba a sacar muchos este año ¡CASILLAS! ¡Vamos! Grande Iker Joder, estás teniendo más de suerte Topo, topo, el topo Topo, topo, el topo, el topo, el topo, el topo, el topo ¿Cuánto cuesta Iker? 15 15, bueno Bien, bien Tenemos 20k con Mayuka, 15 con Iker Y luego los Sims, ojo Cross también está ¡Ojo, otro! ¡Ahí estamos! Tercer y Quiñak, vamos Tercero Pollo, tenías razón ¿Dónde me monto el consultorio? Pero Pero En ninguno de los 3 era Ronaldo Bueno A ver A ver Ya es difícil eliminar 3 if Ya, tercer if, gente Todavía son unos cuantos sobres, vamos a ver qué tal Vamos a ver Howard, venga Todavía hay oportunidad Joder, Van der Bar, el ritmo que le han puesto a Van der Bar Es increíble ¿Qué coño? ¿Pero qué es eso? ¿2, 2 y 4? ¿Cuánto pone el último? ¿Cuatro? Cuatro Cuatro, tío chaval ¡Ocho mil monedas en monedas! ¡Mira, 3 if y 3 de esto de monedas! ¿Qué cojones? ¡Ocho mil monedas chaval! ¿Pero qué es esto? Yo nunca había visto 3 ¿Tres? Yo nunca había visto 3 Y menos de 2 mil Pero vamos a ver si funcionan, espera, ¿una? ¡Ojo que no! Si va ¡Longeamos! ¡Recogemos el dinero! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Pero qué es! ¡Ocho mil monedas tú! ¿Pero eso qué es? ¡Muchas! ¿Pero eso qué asas? ¡Bas Тут cual mora una vez, ¿estas? ¡Esto! Lo hay y es un co a lo que me buscó! Pero se va a la abogada ! A gente merece un copias ¡Muchas? ¡F匹to! La terapia es un co a en un problema ¡No! Gracias por ver el video.